Son las seis de la mañana, cuarenta y seis minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana, de seis de la mañana a ocho, estaremos con información, con noticias de seis a siete y treinta, de siete y treinta a ocho estaremos hablando de política, cómo avanzan las campañas políticas. Seis de la mañana, cuarenta y siete minutos, y desde la Fiscalía General de la Nación nos han enviado el siguiente comunicado, donde nos dicen que a la cárcel para un hombre investigado por tentativa de feminicidio contra su pareja sentimental, en la investigación se pudo establecer que tanto la víctima como el agresor pertenecen a la comunidad indígena Aspejenas, del municipio de Puerto Rondón, en el departamento de Arauca. Por solicitud de la Fiscalía Sesional, un juez con funciones de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario contra Julio César Perosa Pérez, de veintiséis años de edad, presuntamente responsable de agreír a su compañera sentimental de veintiún años. Los hechos investigados habrían ocurrido el pasado 10 de julio, cuando el procesado, al parecer, atacó por espacio de tres horas a la víctima con arma cortopunzante, ocasionándole heridas y cortadas en el 80% de su cuerpo. Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a los vecinos, quienes llegaron hasta la residencia y encontraron a la mujer malherida, siendo trasladada a un centro asistencial de esa localidad y posteriormente la remiten al hospital de mayor nivel ubicado en la capital arucana por la gravedad de sus lesiones. El hombre fue capturado en un operativo conjunto entre la Policía y el Ejército Nacional el pasado 13 de julio en zona urbana de Puerto Rondón, en Arauca. En audiencia preliminares, la Fiscalía imputó a Perosa Pérez el delito de feminicidio en grado de tentativa, el cual no fue aceptado. Este es el informe que nos envía la Fiscalía General de la Nación y quien habla sobre este tema es el director sesional de Fiscalías en Arauca, Harles Más Cortés, sobre esta captura que se realizó hace algunos días. En una investigación de la Fiscalía General de la Nación se pudo establecer que tanto la víctima como el agresor pertenecen a la comunidad indígena Aspejanas del municipio de Puerto Rondón, Arauca. Por solicitud de la Fiscalía Seccional, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Julio César Perosa Pérez, de 26 años, presuntamente responsable de agredir a su compañera sentimental, de 21 años. Los hechos investigados habrían ocurrido el pasado 10 de julio, cuando el procesado al parecer atacó por espacio de tres horas a la víctima con arma cortopunzante, ocasionándole heridas y cortadas en el 80% de su cuerpo. Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a los vecinos, quienes llegaron hasta la residencia y encontraron a la mujer malherida, siendo trasladada a un cesto asistencial de esta localidad. Y posteriormente la remiten al hospital de mayor nivel, ubicado en la capital araucana, por la gravedad de sus lesiones. El hombre fue capturado en un operativo conjunto entre uniformados de la Policía y el Ejército Nacional el pasado 13 de julio en zona urbana de Puerto Rondón, Arauca. En audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a Perosa Pérez el delito de feminicidio en grado de tentativa, el cual no fue aceptado. En Arauca la Fiscalía continúa hablando con resultados. Arles Más Cortés, director sesional de Fiscalías en el Departamento de Arauca, pues hablando sobre esta captura que se realizó en el municipio de Puerto Rondón y que pues hoy en día ya parece, está bajo las autoridades del Departamento de Arauca, esta persona que intentó asesinar a su esposa allí, más del 80% de su cuerpo con heridas, prácticamente ella se encuentra en el Hospital San Vicente de Arauca con pronóstico reservado.